...privatizar nuestro YPFB, nuestras empresas públicas que ha costado sangre, que ha costado lucha del pueblo boliviano, está en riesgo en este momento. Estoy hablando de Intel, estoy hablando de Enfe, estoy hablando de la empresa eléctrica. Están en riesgo de ser privatizados. Y nada raro que la derecha en estas últimas semanas, de manera desesperada, hermanos y hermanas, saque normativas que, como ha hecho con YPFB, vayan en desmedro y desmantelen nuestra propiedad, nuestros recursos y nuestras empresas públicas. ¡No lo vamos a permitir, hermanos! ¡No lo vamos a permitir!